Y creo que este es el segmento más alegre de todo el noticiero. Claro que sí, el segmento de los espectáculos con Inmaculada Cruz Sierra adelante. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Medios internacionales como la revista People en Español, el portal de Univisión y los programas Primer Impacto y Al Rojo Vivo se hicieron eco del accidente que sufrió Benja Carolina. Vamos a ver una historia que tenemos preparada sobre la escandalosa vida de esta presentadora. Benja Carolina no tuvo que hacer gran esfuerzo para lograr una posición de importancia en la televisión dominicana. De inmediato se convirtió en una presentadora cotizada y en el 2003 es calificada en el grupo de las megadivas junto a otras jóvenes de la televisión que patrocinadas por el empresario Luis Medrano y un quebrado banco lanzaron al mercado un explosivo calendario en donde junto a Georgina Duluc, Ibel Caulerio y Charmin Díaz resaltaban sus encantos femeninos. Desde entonces la vida de la joven ha estado caracterizada por los escándalos, riñas, discusiones, accidentes y muertes por lo que el sentir popular ya la ha calificado como una persona de muy mala suerte. Y precisamente no ha sido suerte lo que Benja Carolina ha necesitado en su atormentada carrera conocida internacionalmente gracias a su comportamiento. En abril del año pasado por primera vez la televisión dominicana difundía una riña en vivo entre Benja Carolina y los conductores del programa Los Dueños del Circo. La presentadora recibió golpes y heridas y demandó a sus atacantes en los tribunales. Pero al final no sucedió nada y los venezolanos se nacionalizaron dominicanos para evitar ser deportados. El pasado mes de junio la presentadora estuvo detenida en la Fiscalía del Distrito Nacional luego que provocaron incidente en el restaurante Villar Hermanos debido a que intentó entrar a la fuerza a un baño del restaurante por lo que fue agredida por un miembro de la seguridad del establecimiento y luego fue sacada esposada del lugar. La chica que logró cautivar en su momento al merenguero Fernando Villalona fue dejando una estela negativa en torno a su figura que ha ido agudizando con el paso de los días. Unas fotos semidesnudas fueron subidas a la internet lo que sumaron a los graves escándalos de la presentadora. A principio de agosto vuelve a ponerse ante el ojo público tras la muerte de Pedrito Antonio Pérez Rondón durante un incidente ocurrido en una discoteca del sector Los Cuaricanos. La madrugada de este domingo Benya Carolina sufrió un accidente en la carretera Sánchez-San Cristóbal en donde resultó muerto el joven Jason Prioso y otra persona resultó herida. En tanto que la presentadora sufrió heridas menores y a pesar de todos estos escándalos Benya Carolina asegura que mucha gente quiere hacerle daño. Y lamentablemente hasta que esta comunicadora no reconozca que necesita de orientación al parecer no tendrás un futuro muy halagador. Es Inmaculada Cruz Hierro, será hasta mañana. Muchísimas gracias Inmaculada. No todo es alegría en el mundo del espectáculo, también hay informaciones muy lamentables las cuales usted además puede seguir en nuestra página Noticias Telemicro en nuestras redes Twitter y Facebook. Yo considero que más que personas que quieren hacerle daño Benya debería buscar un poquito más de Dios en su corazón. Bueno, eso queda de ella y nosotros por el momento nos despedimos aquí en Noticias Telemicro. Todo este equipo llevará las informaciones a sus hogares mañana. Hasta mañana, si Dios lo permita. ¡Suscríbete!